... Muy buenas noches a todos y a todas. En este miércoles 16 de septiembre damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno en Viedma, con toda la información de la situación sanitaria actual en la provincia. Nos acompaña, como es habitual, la Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, doctora Mercedes Iberó. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos 235 altas, 25 en Roca, en Allen 23, en Cervantes 10, en Huergo 4, en Godoy 5, en Regina 32, en Chichinales 1, en Cipoleti 35, en Fernández Oro 12, en Cinco Saltos 3, en Cordero 1, en Campo Grande 1, en Catriel 18, en Choele 4, en Lamarque 3, en Río Colorado 1, en Viedma 10, en San Antonio 9, en Bariloche 27, en Dinahuapi 1, en El Bolsón 9 y en Jacobasi 1. Hay 7 personas fallecidas. Dos mujeres de General Roca, de 73 y 77 años, una mujer de Cipoleti de 61 años, una mujer de 92 años de Bariloche, un hombre de 62 años de Bariloche y una mujer de 69 años de Conesa. Hay 252 pacientes nuevos confirmados. En Roca 31, en Allen 33, en Cervantes 2, en Huergo 1, en Godoy 6, en Regina 22, en Chichinales 7, en Cipoleti 9, en Fernández Oro 8, en Cinco Saltos 6, en Campo Grande 3, en Catriel 5, en Choele 5, en Viedma 28, en Conesa 1, en San Antonio 16, en Las Grutas 1, en Bariloche 55, en El Bolsón 7, en Comayo 1 y en Jacobasi 5. Hay un total de 2.609 pacientes activos. En Roca 449, en Allen 173, en Cervantes 20, en Huergo 38, en Mainqué 22, en Godoy 26, en Regina 200, en Chichinales 50, en Cipoleti 346, en Fernández Oro 48, en Cinco Saltos 32, en Barra del Medio 1, en Campo Grande 16, en Catriel 43, en Choele 23, en Beltrán 13, en Lamarque 5, en Río Colorado 4, en Viedma 164, en Conesa 12, en Guardia Mitre 4, en San Antonio 169, en Las Grutas 7, en Sierra Grande 3, en Balcheta 1, en Bariloche 623, en Dinahuapi 10, en El Bolsón 49, en Comayo 3, en Jacobasi 54 y en Los Menucos 1. En total hay 6.581 pacientes recuperados. Y con respecto a las camas, tenemos 26 camas libres, una en Cipoleti, 3 en Roca, una en Jacobasi, 11 en Bariloche y 10 en Viedma. Hay una cosa antes que empecemos con las preguntas que quiero recordarles a todos y es, nosotros adherimos a Nación con el tema de que todos los positivos leves, si su posibilidad habitacional daba y podían quedarse en su casa, el que se queda en su casa y que tiene síntomas leves es altamente contagioso, o sea, contagia a cualquier persona. Entonces, el que se queda en su casa no puede recibir ni irse de su casa. El que es contacto estrecho tiene posibilidad de durante 14 días hacer síntomas y quizás tener un síntoma muy mínimo, con lo cual también puede contagiar. Con lo cual el contacto estrecho también debe quedarse en su casa, aunque esté bárbaro y aunque no sea COVID positivo, porque puede no darse cuenta de estar contagiando igual. Nos pasó en la ciudad de Bariloche que se tuvieron que volver a abrir los hoteles porque había más de casi un 30%, no sé exactamente el número, de personas que eran positivas y no estaban en sus domicilios. Por supuesto que se están haciendo las denuncias y está trabajando en eso, pero vuelvo a repetir la responsabilidad. Y va más allá de Bariloche, es en todas las ciudades. Realmente sería muy difícil en 6.000 personas activas, en 2.600 personas activas, poner un policía en cada casa para que no se muevan y no salgan. Entonces, volvemos a lo mismo. El coronavirus es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero el que es positivo se tiene que quedar en la casa y el que es contacto estrecho se tiene que quedar en la casa. Es la única manera de que esto frene. No hay manera. Entonces, les pido por favor, porque la verdad es que todo el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores, los que están en la terapia, los que están en la parte logística buscando camas, los que están manejando ambulancias para llevar pacientes, todos, los administrativos que reciben a cada uno de los pacientes, todos ellos trabajan desde hace 6 meses. Ya la verdad es que no dan más. Entonces, que uno, porque se sienta bien y contagia muchísimo, no se tome esa responsabilidad, la verdad es que duele mucho y da mucha bronca, por lo menos para los que trabajan en salud. Entonces, simplemente eso, recalcar que todo esto depende muchísimo de nosotros. Y como dije el otro día, desde la provincia podemos llenar de respiradores, pero el respirador no es la solución al coronavirus, porque hay muchos que no salen del respirador o que salen con muchísimas secuelas. Entonces, no busquemos que la solución sea a los respiradores, sino busquemos a que no lleguemos a ser respiradores. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Pasamos a las consultas de los medios. Nos preguntan desde FM Terapia, el diario de Agen.com.ar, ¿cuál es la disponibilidad de camas para pacientes moderados en el hospital de Agen? ¿Y cuántas son las personas aisladas en la localidad? En Agen hay, para pacientes moderados, creo que son 36 camas. La disponibilidad de que estén libres depende del momento. Es como las camas de terapia. Yo les puedo decir 26 camas y dentro de un rato hay 20, o al contrario, 30. Porque hay mucho movimiento de pacientes que se van llenando, que tienen otra patología y se llenan, o que pasan a terapia o son derivados. Entonces, va cambiando esa disponibilidad todo el tiempo. Y en Agen hay 456, creo que son pacientes aislados. Consultan desde GNR Noticias, ¿cuál es en Río Negro el índice de mortalidad de los pacientes y la relación con la media nacional? Consultan también, ¿qué franja Italia es la más afectada? A ver, primero, nosotros no hablamos del índice de mortalidad. Lo que se habla es del índice de letalidad. El índice de letalidad es la cantidad de pacientes, del total de pacientes que hay infectados, cuántos de ellos fallecen. En nuestra provincia es de 2,7. La diferencia con la media nacional es porque cuanto más pacientes tenemos, aunque sea en el porcentaje de fallecimientos, en general cuanto más pacientes vas teniendo, la letalidad va bajando. Entonces son diferentes los números de ese denominador que se tiene. No es un porcentaje, sino que es un índice. Entonces es de la cantidad de pacientes que hoy tienen COVID, cuántos fallecen. Cuanto más tenemos, van a ir viendo que cuanto más tenemos nosotros, quizás va disminuyendo a veces la letalidad porque se suman más casos. Otra consulta refiere a que el funcionario de Nación que estuvo en General Roca, Adrián Tarditi, dijo que preocupa la alta tasa de muertes por COVID. ¿Por qué cree que Río Negro casi triplica el número de fallecidos respecto a Neuquén, siendo que los contagios rondan los 6.000 en ambas provincias? Una cosa antes de la pregunta anterior es que la edad promedio son los mayores de 70, la gran mayoría de los fallecidos o con patologías previas. Con respecto a lo que dijo el doctor, no me consta para nada que haya dicho eso, no lo escuché, si lo dijo. No es las charlas que ha tenido, por lo menos con todo el equipo de trabajo que ha venido, para nada. Nosotros también, ustedes saben que tenemos una búsqueda constante. Nosotros buscamos mucho, a la gran mayoría de los pacientes que fallecen se los hisopa también. Y muchos de ustedes se han quejado de que a veces pacientes terminales, nosotros ponemos que son causados por COVID. Entonces, a veces la diferencia entre el con COVID o el por COVID, o sea, por el coronavirus, es muy difícil. No me consta que lo haya dicho la persona, el doctor, y realmente al contrario. En general, todo lo que él nos refirió al equipo de salud del Valle es que están trabajando muy bien. Con respecto a la diferencia con Neuquén, nosotros tenemos hoy, llevamos en total 9.460 activos, no activos, que se acumularon, y Neuquén tiene 5.300, con lo cual la verdad es que casi duplicamos la cantidad de totales que tenemos. Es diferente la densidad poblacional, es diferente las edades de las dos provincias. Entonces, comparar, eso la verdad es que no tiene sentido. Preguntan desde FM del Valle 88.5 de Divietma, ¿cuántos son positivos de COVID-19 en el balneario y en el Cóndor? Uno solo. Desde Viento Sur, Noticias de Catriel, consultan cuál es el número de aislados actualmente en Catriel, y consultan también respecto a que hay personas aisladas con pérdida de gusto y olfato desde hace 6 días que no han sido visitadas ni sopadas aún. ¿Cómo se controla las personas con síntomas y cuántos síntomas tienen que tener para que se los hisopen? Bueno, en Catriel hay más de 290 personas aisladas. Nosotros adherimos también a lo que dice Nación, que no se hisopa a todas las personas que tienen síntomas. Nosotros recuerden que hasta ahora era si sopaba el que tenía uno o más síntomas y después al conviviente con algún síntoma se lo daba positivo por nexio epidemiológico. Nación ahora agrega que al contacto estrecho con síntomas también se lo toma como positivo por nexio epidemiológico aunque no sea conviviente. Entonces, el hisopado se hace en casos muy extremos de neumonías muy graves, o sea, personas que están muy graves, personas que no tienen ningún nexio epidemiológico y aparecen con algún síntoma, si a esas personas se las hisopa, a los demás no es necesario, se los da como positivo si tienen un nexio epidemiológico o si son convivientes de un positivo. El nexio epidemiológico es porque estuve tomando mate con alguien que después fue positivo. ¿Cuántos son los síntomas que tiene que tener para qué? Eso, es un solo síntoma con un solo síntoma. Ah, y lo que me preguntaban era de cómo se siguen. El protocolo dice que si las personas tienen síntomas leves, el seguimiento puede ser telefónico. Entonces, si la persona empieza a empeorar o tiene algún síntoma, directamente va a la ambulancia y lo traslada o lo evalúa el médico en su domicilio si tiene algún síntoma, que sea preocupante. Tienen a disposición siempre el 911 como número de teléfono, el 107 en algunas ciudades. Entonces, lo ideal es que sí, pueden acercarse al hospital si ya son positivos o si tienen algo que necesiten que lo evalúen. Pero en general, los que se quedan en domicilio, que son los que tienen síntomas muy leves, el control en general es telefónico. Preguntan también si Catriel tiene una sola ambulancia COVID-19 y además consultan si el personal y el recurso logístico, la movilidad, es suficiente para la cantidad de aislados y contagiados en la ciudad. Catriel no tiene una sola ambulancia COVID. Catriel tiene por lo menos dos ambulancias que están equipadas totalmente y no es que hay ambulancias COVID y ambulancias no COVID, porque si se necesitan usar todas las ambulancias, después se desinfectan y no hay ningún problema, no hay una ambulancia COVID y una no COVID. Entonces, están a disposición. La cantidad de ambulancias no depende de la cantidad de gente aislada, sino que depende de una población y para eso están las ambulancias y para eso desde el gobierno provincial se refuerzan constantemente la compra de ambulancias para poder hacer los traslados de las personas que son necesarias. Habiendo más consultas, doctora, le agradecemos por su tiempo como siempre. Damos por finalizada, le pedimos un repaso de los números. Sí, 2.609 pacientes totales, en Roca 449, en Allens 173, en Cervantes 20, en Huargo 38, en Maiké 22, en Godoy 26, en Regina 200, en Chichinales 50, en Cipoleti 346, en Fernández Zoro 48, en Cinco Saltos 32, en Barra del Medio 1, en Campo Grande 16, en Catriel 43, en Choele 23, en Beltrán 13, en Lamarque 5, en Río Colorado 4, en Viedma 164, en Conesa 12, en Guardia Mitre 4, en San Antonio 169, en Las Grutas 7, en Sierra Grande 3, en Balcheta 1, en Bariloche 623, en Dinahuapi 10, en El Bolsón 49, en Comayo 3, que es en Jacobasi 54 y en Los Menucos 1. Y hay 6.581 pacientes recuperados que, por supuesto, ojalá se acerquen todos a donar plasma. Quiero decir una sola cosa más. Leí en alguno de los comentarios por qué nosotros no usábamos el ibuprofeno inhalado, porque es un tratamiento que no está aceptado por el ANMAT, entonces por eso no lo usamos. Y no tenemos, creo que ya lo dije en un momento, no tenemos una propuesta de un ensayo clínico en la provincia que se haya presentado para hacer un ensayo con estudio, y vuelvo a repetir, nos guiamos en lo que nos está autorizado por el ANMAT y lo que propone como tratamiento el Ministerio de Salud de Nación. Más allá de que hay en algunas provincias, en la provincia de Córdoba, ha tenido, según lo que dicen los medios, porque no tenemos algo científico que nos hayan acercado, ha tenido buenos resultados. Sí se están estudiando a través del ANMAT estudios para ver si se pueden realizar con la ibermectina y con el suelo de caballo, que lo está estudiando el ANMAT, y nosotros estamos siendo parte de todas esas tratativas para ver si se puede poner en nuestra provincia uno de esos ensayos una vez que el ANMAT lo autorice. Así que, para contestar una de las preguntas que vi. Ahora sí, muchísimas gracias, doctora. Damos por finalizada la conferencia de prensa de hoy. Nos encontramos mañana a esta misma hora. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.